... Así es, de lo que se trata este evento es de una campaña de sensibilización e información en materia de seguridad soana. Esto es una actividad que nos obliga el Consejo Nacional de Seguridad Soana y lo está organizando lógicamente el CODICEC que preside nuestra alcaldesa Ana Aurora Cobayasi Cobayasi y usted verá, están diferentes autoridades como es el Ministerio Público, el Centro de Emergencia Mujer, el Hospital San Juan Bautista, Mujer Número 10, Serenago, Policía Nacional porque todas estas autoridades trabajan en lo que es el CODICEC. ¿Cuál es la finalidad? Faltan otras autoridades, lógicamente la finalidad exclusiva, única y exclusiva es sensibilizar e informar a la población sobre lo que es seguridad soana. Hacerles conocer de que no es una labor exclusiva de la Policía a la seguridad soana sino de todas sus autoridades y también de lo que es la población. La población debe participar y está participando activamente en lo que es seguridad soana y nos está permitiendo a nosotros recabar información, transmitirla a la Policía para que ellos hagan la labor de seguridad soana. Tenemos que tener en cuenta que esta campaña es para hacer conocerte a la población que no solamente seguridad soana es ir tras la delincuencia, sino también prevenir, prevenir, prevenir y prevenir. Creo que el éxito de ir contra la seguridad soana es la prevención. Por eso aquí nosotros tenemos el Hospital San Juan, el Centro de Emergencia de la Mujer, que es muy importante porque últimamente se ve mucho lo que es violencia familiar, violencia sexual, mujeres maltratadas por su marido y se quedan calladas, no saben qué hacer. Entonces acá tenemos un Estado de Centro de Emergencia de la Mujer que compone también el CODICEC, luego iremos a la Policía. Estamos también difundiendo la Central Virtual de Seguridad Soana que es el 640-95-43, 640-95-43, un WhatsApp de seguridad soana que es el 9453-45471 y a través de esto quisiéramos que la población siga apoyando lo que es la seguridad soana. Todos sabemos que la seguridad soana nace en casa, nace en casa. Si nosotros a nuestros hijos les enseñamos qué es lo malo y qué es lo bueno, entonces ellos van a hacer lógicamente inclinarse por lo bueno y cuando crezcan harán lo mismo. En el colegio se debe reforzar esta situación, por eso también hay la UGEL número 10 y luego tendremos que ser unos ciudadanos, unos jóvenes que apuestan por la seguridad soana y no por la delincuencia. ¿Qué decir a toda la población con respecto al tema de seguridad ciudadana? Bien es cierto que no solamente las instituciones están involucradas, sino la ciudadanía en general mayor. Claro, decirle a la población que agradecemos, agradecemos que sigan apoyando a las autoridades en lo que es la lucha contra la delincuencia y instamos a que por favor continúen haciendo sus llamadas a los números que les hemos dado porque nosotros esas llamadas como seguridad soana, como municipalidad, como Serenado, no nos las quedamos, las transmitimos a la policía, las transmitimos a la policía, las transmitimos a los bomberos en caso sean necesarios, al hospital, al centro de emergencia mujer, juntos actuamos. Se agradece a la población que sigan actuando lógicamente en bien de lo que es la seguridad ciudadana.